Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Ay, yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Sé que no te importó Sé que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada 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 Es desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Si te mintas Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Es desesperada Gracias.